Hoy es domingo de la octava semana del tiempo ordinario, del ciclo C. Día para dejar que brote el manantial que llevamos dentro. Nos dice San Juan de la Cruz, el ciego, si no es bien ciego, no se deja bien guiar del mozo de ciego, sino que, por un poco que ve, piensa que por cualquiera parte que ve, por allí es mejor ir. Porque no ve otras mejores, y así puede hacer errar al que le guía, y ve más que él, porque, en fin, puede mandar más que el mozo de ciego. Y así el alma, si estriba en algún saber suyo, o gustar o saber de Dios, como quiera que ello, aunque más sea, sea muy poco o disímil de lo que es Dios para ir por este camino, fácilmente hierra o se detiene. Por no querer quedar bien ciega en fe, que es su verdadera guía. Este domingo seguimos con la parte final del discurso del llano, que es la explicación y desarrollo de las bienaventuranzas en San Lucas. Hoy se nos dan unas pautas de comportamiento a la hora de relacionarnos con los demás, que se pueden resumir en una sola frase. No juzgues al otro, más bien mírate a ti mismo. El evangelio de hoy empieza hablándonos de la ceguera. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. Estas frases nos indican que a veces, en las relaciones con los demás, nos ponemos en el papel de maestro, como aquel que sabe más que el otro, y aconsejamos y juzgamos sin saber, sin conocer. Reconocer que aún tenemos mucho camino que recorrer, que tenemos que sanar muchas de nuestras cegueras, es el primer paso hacia la humildad. Darnos cuenta de que lo mejor que podemos hacer por el otro es escucharle. Y si el Espíritu Santo nos da una moción de corazón para la otra persona, se la podremos dar y decir. Pero lo más importante es acompañar, acoger, aceptar. El segundo paso en este camino hacia la humildad que nos brinda el evangelio de hoy es reconocer las vigas que tenemos en nuestro ojo, para no caer en el juicio sobre las motas en el ojo ajeno. Por eso es bueno que hoy me pregunte, ¿cuáles son mis vigas? ¿En qué motas de mi hermano me suelo fijar? Cuando desde el amor y el no juicio nos nace corregir al otro, es algo bueno. Pero si la corrección brota del creerme mejor que el otro, acaba siendo dañino para los dos. Dios nos invita a ser compasivos, a no condenar, a perdonar, y esta es la actitud del cristiano. El amor de Dios es luz que nos ilumina para conocernos mejor, y así no juzgar al otro. Porque yo me reconozco en camino, con mis luces y mis sombras, pero amado por Dios, tal y como soy. Y así también reconozco que ama de la misma forma a mi hermano. Por eso el evangelio de hoy nos brinda una oportunidad de cuidar nuestro interior, nuestro corazón, que es el lugar profundo desde donde nacen nuestras actitudes y palabras. El tener un tiempo para entrar dentro de mí, para verme, para escucharme, es un regalo que siempre me hace mucho bien a mí y a los demás. Es en la oración, en ese encuentro profundo con Dios, donde todo nuestro mundo interior se puede ir haciendo consciente, purificando, sanando, aceptando. Y podemos ver cómo está nuestro mundo interior a través de los frutos. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello cada árbol se conoce por su fruto. Y también por nuestras palabras, porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. ¿Qué frutos nacen de mí? ¿Qué palabras salen por mi boca? ¿Qué rebosa de mi corazón? Hoy es momento para entrar en nuestro interior, para callar tantas voces y prejuicios que nos hacen juzgar al otro, para acogernos y acoger al otro tal y como es, en su ser original, desde su esencia. A Dios no le importan tanto tus actos ni tus grandes hazañas, sino la limpieza de tu corazón. Y que desde allí broten tus palabras, tus actos, una mirada limpia que mire bien al otro. Conectar con la fuente que llevamos dentro hace que brote de nosotros el agua viva, que alivia, da frescor, y calma la vida de los otros. El agua viva que Dios te regala limpia y purifica tu corazón. Señor Jesús, te pido la virtud de la humildad, de andar en verdad, de conocer profundamente mi corazón. ayúdame a que mis palabras y actos nazcan de un corazón limpio y puro. Envíame tu espíritu, que es luz, para que conozca mis vigas y no juzgue las motas que hay en el otro. Que el Espíritu Santo, que es fuego de amor de Dios, encienda mi corazón en amor. Y que pueda decir con Santa Teresa de Jesús, porque así como de una fuente muy clara, lo son todos los arroyicos que nacen de ella. Como es un alma que está en gracia, que de aquí le viene ser sus obras tan agradables a los ojos de Dios y de los hombres, porque proceden de esta fuente de vida, a donde el alma está como un árbol plantado en ella, que la frescura y fruto no tuviera si no le procediere de allí. Que esto le sustenta y hace no secarse y que dé buen fruto. Y así el alma que por su culpa se aparta de esta fuente y se planta en otra de muy negrísima agua y de muy mal olor, todo lo que corre de ella es la misma desventura y suciedad. Señor, dame de esa fuente de vida que me limpie, que me sane, porque tengo sed de ti. Un fuerte abrazo.